Y... ¿Qué pasa gente? Aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo desbloquear el estilo de espectro o sombra para la skin de TNT La skin de TNT es esta skin que veis en pantalla, es del pase de batalla Y os voy a explicar cómo desbloquear el estilo de espectro o sombra para esta skin El primer paso de todos sería llegar al nivel 40 del pase de batalla para desbloquear la skin de TNT Y el segundo paso sería completar desafíos del juicio de TNT Ya sabéis que los desafíos semanales se han cambiado por desafíos de cada skin Y esta semana y la anterior los desafíos se llamaban juicio de TNT Entonces habría que completar 18 de todos los desafíos En total son 20, pero con que completemos 18 de estos 20 desafíos Ya podríamos hacer el tercer paso para conseguir el estilo de espectro o sombra Si conseguís, si completáis los 20 desafíos mejor Pero con que completéis 18 de los 20 ya valdría para conseguir el estilo Entonces una vez que tengamos esta skin habiendo llegado al nivel 40 del pase de batalla Y completemos 18 de los 20 desafíos El siguiente paso sería ir a donde están los agentes Al lugar de los agentes Y donde está TNT Vemos un mensaje que pone urgente Le damos ahí Clicamos en TNT Y como veis Ya estaría disponible el estilo de espectro o de sombra Entender que una vez que elijáis una misión Ya no hay vuelta atrás Así que elegir bien para que luego no os equivoquéis Por ejemplo, a mí me gusta la de espectro Voy a elegir la de espectro Y para desbloquear este estilo Tendríamos que destruir las cajas de entrega de sombra Usando explosivos Y si en cambio queríais la de sombra Perdón Que no sé por qué he vuelto ahí ¿Por qué me va la de espectro todo el rato? Mira Vale, ya está Y si en todo caso queréis la de sombra La misión sería la misma Pero en vez de destruir cajas de entrega de sombra Habría que destruir cajas de entrega de espectro No os preocupéis Que yo os voy a explicar perfectamente Cómo conseguir cada estilo Vamos a ir a la partida Y dentro de la partida os voy a explicar Qué hay que hacer para conseguir cada estilo Pero eso sí Si elegís una misión Entender que esa misión va a ser ya para ese estilo No podéis cambiarla luego dentro de la partida Así que elegirlo bien Y una vez que lo elijáis Hacer la misión Yo voy a elegir la misión de espectro Que es el estilo que más me gusta Aceptamos Y como veis ya está en progreso Simplemente tendríamos que ir a la partida Completar la misión Que sería destruir las cajas de entrega de sombra Usando explosivos Y ya tendríamos el estilo desbloqueado Así que nada gente Vamos a ir a la partida Para enseñaros en la partida Qué es lo que hay que hacer Así que gente Vamos allá Bueno gente ya estamos en la partida Y os voy a explicar Cómo completar esta misión De TNT Para conseguir el estilo de espectro O sombra Lo que tendríamos que hacer Sería destruir cajas de entrega De suministros De sombra O espectro Estas cajas Son estas de aquí Vale Estas serían Las de sombra Las negras serían las de sombra Y las blancas Que vemos allí Serían Las de espectro Lo primero que tenemos que hacer Sería Encontrar explosivos Ya sea granadas O un bazooka O C4 Cualquier tipo de explosivo Valdría Porque si no lo hacemos con explosivos No contaría Entonces una vez que tengamos Los explosivos Lo que tenemos que hacer Es destruir Estas cajas Vale Y dependiendo la misión Que hayáis aceptado Tendríamos que destruir Las cajas blancas O las cajas negras En mi caso Yo he elegido La misión de espectro Y la misión de espectro Tengo que destruir Cajas de sombra Que serían Las negras Entonces si habéis elegido Como yo La misión de espectro Habría que destruir Esta de aquí Que sería una Y la segunda La tendríamos Allí al fondo Veis Y si habéis elegido La de espectro Perdón La de sombra Si habéis elegido La de sombra Tendríamos que destruir Esta blanca de aquí Y la siguiente Y la siguiente blanca Sería la que está Ahí al fondo Vale Ahí tendríamos La segunda Caja de sombra Perdón De espectro Que habría que Destruir Entonces ya sabéis Si elegís La de sombra Hay que destruir Esta blanca Y la otra Que está allí Vale Ahí Y si habéis elegido El de espectro Como yo Hay que destruir Las negras Que sería esta Que vamos a hacerlo Ahora mismo Ahí destruimos Veis Que ha hecho Uno de dos Entonces tendríamos Que ir a la siguiente Que se encuentra Aquí Esta sería La segunda Caja De sombra La lanzamos Una granada Tened en cuenta Que son con explosivos Muy bien Ese explosivo Ha ido muy bien Ahí Perfecto Ya tendríamos La misión Completada Y ya tendríamos El estilo En la taquilla Desbloqueado ¿Vale? Yo ya tengo Mi estilo De espectro Y recordad Si habéis elegido La de espectro Como yo Tenéis que destruir Las que he destruido Yo Y si habéis elegido La de sombra Tenéis que destruir Esta de aquí ¿Vale? Esta de aquí Y la siguiente Sería La que tenemos Allí Al fondo ¿Vale? Tendrías que destruir Las dos La siguiente Sería Esa Entonces Si habéis elegido La misión de sombra Esta es blanca Si habéis elegido Las de espectro Las negras Como he destruido Yo Así que nada Gente Habéis visto Lo fácil Que es Vamos a ir a la taquilla Para ver Este estilo Que estará muy chulo Así que nada Vamos a ir a la taquilla Para ver Como es Este estilo Así que gente Vamos allá Vale gente Ya me han dado Las recompensas De esta misión Y sería La skin De tenetina En estilo Espectro Que la verdad Que está muy chulo También tendríamos El estilo Espectro De su mochila El estilo De espectro De su pico Y también El estilo De espectro De su Ala delta Que no sé Por qué No sale En blanco Pero sería En blanco Vamos a ir a la taquilla Para verlo todo mejor No sé por qué No me lo he equipado Pero aquí tendríamos La mochila ¿Dónde está la mochila? Creo que es morada ¿Verdad? Bueno no lo sé Aquí está Aquí tendríamos La normal Y aquí tendríamos El estilo De espectro Guardamos Vamos a ir al pico Que el pico Se encontraría ¿Dónde está el pico? El pico Si creo que es azul ¿Verdad? Aquí estaría Realmente en el pico No sale que tiene estilos Pero si los tiene ¿Vale? No sale el icono De los estilos Pero si le dais al cuadrado O al botón De editar estilos Si os saldría aquí El nuevo estilo Que hemos desbloqueado Y también sería El ala delta Aquí tendríamos El normal Y aquí tendríamos El estilo de espectro Que es como azul y blanco La verdad que está muy Pero que muy chulo Y aquí tendríamos Todo el pack De estilo de espectro De esta skin La verdad que está Muy pero que muy chulo Así que nada gente Ya habéis visto Lo fácil que es Y nada Os agradecería un montón Que dejarais un pedazo De like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Con el chico Con el chico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!